Dice una campaña de Greenpeace que tiene un enorme impacto. Empieza por decir que el plástico ha inundado nuestros mares, nuestros océanos y nuestra vida cotidiana. Dice también que debemos de trabajar, que tenemos, estamos en la obligación, dado la gravedad de la situación, de trabajar por un estilo de vida libre de plásticos. Dice la misma campaña que una bolsa de plástico tarda 55 años en desaparecer y dice que una botella de plástico tarda 500 años en descomponerse si no ha sido tratada en el proceso de tratamiento de los residuos. En este sentido, decir que, como ejemplo, el ayuntamiento en esa línea de utilizar el agua fantástica de Madrid, y a la vez contribuir a no utilizar botellas de plástico, lanzó una botella rellenable de cristal para realmente poder trabajar en esa línea. Yo he de decirles, fundamentalmente, que en septiembre del 18, en el Congreso de los Diputados, aprobó una proposición a instancias del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en el que se instaba al Gobierno Estatal a elaborar una estrategia para la reducción de objetos de plástico de un solo uso y que, entre otros objetivos, consiguiera reciclar, como planteaba el portavoz del Partido Socialista, al 100% los invases reutilizables en 2030. En este sentido, vemos muy oportuna la presentación de esta iniciativa, también porque estamos en un momento final de aprobación de la Estrategia de Residuos a la Ciudad de Madrid para los años 2018-2022. Esta estrategia tiene muchos elementos que nos corresponden y otros que corresponden a los ayuntamientos en los que podemos claramente ayudar, pero también se plantean cuestiones como mayor responsabilidad de los productores, que se limite el uso del sobreenvasado y se eliminen progresivamente determinados productos, como los plásticos de usar y tirar, facilitar medidas fiscales, que se aprueben incentivos fiscales, etc. En definitiva, creo que para este gran objetivo que nos están marcando los jóvenes en Europa, nos están diciendo que ya es tiempo, que ya es hora, que hay una ola verde escolares saliendo a la calle diciendo que es una prioridad la lucha contra el cambio climático, que no hacemos lo suficientes, que son conscientes que el mayor desafío y el más grande desafío en este momento que tiene la humanidad que es la lucha contra el cambio climático y que, por tanto, me parece muy oportuna la iniciativa porque, de alguna manera, cada cual tenemos que cumplir las competencias y las capacidades que tenemos y en las que tenemos que contribuir. Las campañas de sensibilización, igual que el ayuntamiento, como el lanzamiento de códigos de buenas prácticas o de etiquetas identificativas, obviamente tenemos que hacerlas en coordinación con comercio, por un lado, y también salvando la voluntariedad, el impulso y el incentivo de los propios comercios que se quieran sumar a estas campañas del ayuntamiento. Decirles que muchas de las bolsas que utiliza ya el ayuntamiento, como la de excrementos caninos, ya son biodegradables. La propuesta que hace en el sentido, las de limpieza, no del todo, hay que trabajar, las de limpieza o residuos hay que trabajar para irlas sustituyendo, como se plantea la proposición, por bolsas biodegradables. En las actividades organizadas por el ayuntamiento y en nuestra participación en contenedores, se ha avanzado y se está trabajando, aunque es verdad que podemos trabajar mucho más con la corresponsabilidad también de los organizadores de los eventos. Y en cuanto usted planteaba, es verdad que hemos subido en recuperación de plásticos el 28,44%, es verdad que hay que aspirar a subir más, pero la progresión en el tratamiento de plástico ha sido muy importante y, por tanto, también en la dirección que planteaba en la propuesta. Y terminaría por decir que, al final, ese gran objetivo de ser capaces de pensar en una sociedad que corrija esa deriva que está afectando a nuestras playas, a nuestras vidas, a nuestros océanos, tiene que tener un compromiso claro de reducción por parte de la Administración, de todas ellas, de la ciudadanía, de los colectivos, de los comerciantes y de todo el mundo.